Ayer se confirmó que la Secretaría de Hacienda de Sonora apoyará con 2 mil millones de pesos para solventar el déficit de las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Liste Son. Con este subsidio de alrededor de 2 mil 660 millones de pesos aunado a los ingresos estimados 8 mil 60 millones 86 mil 113 pesos, las pensiones de la dependencia podrán ser pagadas con un monto total de 11 mil 458 millones de pesos. Así lo confirmó Froilán en la conferencia de Prensa de Durazo, Froilán Gámez. Froilán, bienvenido. El director de Liste Sonora está en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por tu invitación. Y así como lo estás mencionando, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, ha tenido que apoyar y viene apoyando desde la llegada del gobernador con un subsidio adicional a los ingresos por cuatro diaportaciones de Liste Son. Un subsidio pues para cubrir la nómina de pensionados y jubilados, pues que a lo largo de los años ha venido creciendo, desde el 2020 hacia acá ha tenido un crecimiento, va a tener un crecimiento con proyección al 2024 del 48%, y bueno, pues estos ingresos por el tema de fondos de pensiones no alcanzan. Como bien lo mencionó también ayer Luis Alberto, el gobernador, anteriormente no enviaban apoyo adicional al Liste Son, pero además de esto utilizaban las cuotas de aportaciones en una revolvedora, como lo llamaban de presupuesto, y se iba hacia otros lados, y esto fue acrecentando las problemáticas financieras de la institución. A la llegada del gobernador se ha apoyado 2021-2022 con el subsidio, y de igual manera este 2023. Al día de hoy la Secretaría de Hacienda ha enviado a la institución, por subsidio para nómina de pensionados, 1.258 millones y 50 millones adicionales para la compra de medicamentos. Oye, ¿y de dónde sale todo el dinero? A ver, porque exactamente según lo que declaraste ayer, las cifras de pensiones crecerán el próximo año un 48%, pasando de 21.766, 2023 a 25.697. Bueno, está mal el cálculo, no son 48%. No, el crecimiento del 48% es con base al 2020, ¿no? En el 2020 había 17.307 pensionados, y la proyección del crecimiento para 2024 es de 25.697. Esta proyección incluye al rezago pensionario, que desde que llegó el gobernador se ha venido abatiendo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recibe el gobierno había un poco más de 3.000 trámites de pensiones y jubilaciones que no habían sido atendidos, que estaban detenidos por las administraciones anteriores, y a la llegada del gobernador empieza una regularización para ir abatiendo este rezago. Adicional a lo que entra mensualmente, que es promedio de 150 a 200 pensiones, se apoyaron con 1.000 adicionales que estaban rezagados con hasta más de 3 años. Oye, pero ¿hacia dónde vamos? Es muchísimo dinero las pensiones. Es decir, ¿qué está pasando con el del presupuesto? La mayoría se va a pensiones, ¿no? A pagar pensiones. Exactamente. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el presupuesto a pensiones? Entonces, digamos, si tuviéramos el ideal de los 13.000 millones que se requieren para el próximo año, el 70% se va para pensiones. Sí, 70%. Esa es la realidad. No es una realidad exclusiva del IPEZON. Evidentemente, las pirámides poblacionales se han invertido, ¿no? Hoy la población de adultos mayores está siendo mayor. Y poníamos ayer una gráfica con el gobernador. Con base al 2008, el incremento en el número de pensionados, pues, es más del 170%, ¿no? Del 2008 hacia acá. Y la nómina de activos, pues, prácticamente se mantiene estable dentro del rango de los 55.000 hasta los 62.000, que son los que aportan las cuotas de aportaciones. Entonces, ¿hacia dónde va primero? Pues, evidentemente, como lo dijo el gobernador, pues, la pensión es un derecho. Es un derecho que no se les puede quitar ni regatear. Recordar que a la llegada del 2020, el IPEZON dejó de pagar en algunas ocasiones a los pensionados y jubilados y, pues, realizaban manifestaciones mensualmente porque les diferían el pago o simplemente no les llegaba. El 2021 se empieza a regularizar esto. Y, por supuesto, que se han tomado medidas internamente que, a lo mejor, son insuficientes, pero que permiten que el déficit no sea mayor. ¿Y ya están pagando los organismos? ¿Ya están pagando los demás organismos? Sí, mira, el gobierno del estado, eso también lo aclaró ayer el gobernador, adicional a lo que dio de subsidio en los años anteriores, liquidó los adeudos que tenía por concepto de cuotas y aportaciones, que, como bien lo mencionó el gobernador, pues, lo habían metido a un fondo revolvente y no llegaba a la institución. Eso ya está liquidado. Igual, entidades como el Instituto Estatal Electoral, entre otras, que son organismos directos, también se han regularizado. Lo mismo hizo la Universidad de Sonora. Nos quedan pendientes ayuntamientos. Principalmente son cuatro los ayuntamientos con mayor deuda con el ISTEZON. Número uno es Omapas de Nogales. Número dos es el ayuntamiento de Puerto Peñasco, el ayuntamiento de Navojoa y el ayuntamiento de Agua Prieta. Los tres últimos han regularizado su pago corriente, es decir, no han incrementado la deuda a raíz de la llegada del nuevo alcalde de Navojoa se puso también al corriente en sus pagos, digamos, mensuales. Queda atrás la deuda con algunos ayuntamientos como Agua Prieta ha empezado a abonar a su deuda y en otros como Navojoa y Puerto Peñasco están en revisión terrenos que quieren aportar como patrimonio para la institución. ¿Cuánto deben, Fernando? ¿Cuánto deben? El ayuntamiento de Puerto Peñasco son poco más de 140 millones, más de 150 millones el ayuntamiento de Navojoa, Agua Prieta ya va como en 20 millones o un poquito menos y o mapas de Nogales, digamos, que sí es el más fuerte, son casi 170 millones de pesos. Uf, y es el que menos está aportando, por lo que ve. Así es, digamos, pues que si se llegara a otorgar ese adeudo a la institución, pues estamos hablando de más de 500 millones que podrían entrar de flujo de efectivo a la institución. Sí, pero aún así sería insuficiente. ¿Cuál sería una solución a largo plazo, Fuele? Disculpen por los temas. Sí, a largo plazo. ¿Utra reforma? La última reforma fue con Eduardo Burs, 2006. En el 2005 fue la última reforma. En el 2005, me tocó cubrir, la recuerdo, hace 18 años. Y fue todo un tema. Ya no se le ha movido el listezón. Las pensiones siguen creciendo. Me decía, 200 personas se pensionan alrededor, aproximadamente al mes, ¿no? Más o menos. En el promedio solicitan un trámite de pensión, ¿no? En el sistema de pensiones. No es exclusivo que se pensionen esas 200. Lo que hemos hecho este año, para abatir un poco el rezago, pues hemos pensionado un poco más de las que entran para ir regularizando estos años de atraso, ¿no? Y sí, bien mencionas, en el 2005 fue la última reforma a la institución. Para largo plazo, como lo mencionas, pues hay que revisar algunas actualizaciones dentro de la ley, unas u otras jurisprudencias en beneficio de las instituciones y de las prestaciones sociales. Por supuesto, pero eso es un tema de una mesa de análisis con los distintos actores dentro de la institución, con los distintos actores externos, como los sindicatos, para ver en qué podemos ir actualizando ciertas medidas, además, que ya están dictaminadas por la Suprema Corte. Pues hay que hacerlo, ¿eh? Porque mira, hace 18 años fue la última reforma. Y esa reforma, pues fue insuficiente. ¿Por qué? Porque no se calculó la esperanza de vida que hoy un pensionado, pues a veces vive lo mismo que trabajó como activo, ¿no? Y quiere decir esto, pues que en ciertos años, máximo cinco años, pues ya con la pensión que se le otorgó, cubrió lo que tenía en el fondo de pensión, ¿no? Bien. Y por último, te pregunto, ¿siguen existiendo esas pensiones de cuánto? ¿Las más altas? Sí, como lo mencionó ayer el gobernador, y lo hemos dicho también a través de los distintos medios, la pensión más alta haciende un monte de 280 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 280 mil pesos. 280 mil pesos, la más alta. Así es. Y como bien lo decía, blindada por la ley, desafortunadamente, demandaron en su momento a la institución por renivelaciones de pensiones que nunca cotizaron. Y en una siguiente rueda de prensa, nos ha pedido el gobernador, pues mostremos esas pensiones tan altas y el costo para la institución. Y yo creo que enmarcaremos también el concepto por lo que demandaron por una renivelación de pensión sin cotizar a la misma. No puede ser posible esto. Vea, las leyes en este país, lo legal, con 280 mil pesos es una pensión más alta, hay de 200, hay son exfuncionarios, son exsecretarios, y todavía las pelean. ¿Cómo es posible que la ley esté del lado de ellos en este país? De estímulos distorsionados. Muchos más temas, pero bueno, a ver cuándo te traen por acá en cabina, porque son muchos más temas. Claro que sí, nos programamos, Luis Alberto, y además mencionar que este apoyo de la Secretaría de Hacienda a través que ha instruido el gobernador, pues ha permitido que las condiciones dentro de la institución vayan caminando en mejoría en cuanto al servicio médico, abasto de medicamento, entre otras. ¿No escasean ya medicamentos? ¿No hay escasez de medicamentos en el listezón? Ahorita actualmente estamos en un nivel óptimo de abasto, mi querido Luis Alberto. Recordar que cuando llegó el gobernador en septiembre del 2021 era el 20% de abasto. Estamos llegando en farmacias propias entre el 85% hasta el 90% de abasto y un surtimiento de recetas entre subrogado y propias farmacias de listezón a un 98%, ¿no? A un 98%, a ver, vamos a ver qué dice el auditorio, eso es el análisis y la valoración que traes. Estamos en contacto, Foylan. Claro que sí, Alberto, muchas gracias. Igualmente, buenos días, Foylan, el director del listezón. ¿Qué dice el auditorio? Dice el 85% o 90% hasta el 98% abasto del listezón. Ya no se han visto las manifestaciones del listezón, lo que sí se sintieron. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice usted de las pensiones? ¿Cómo podemos estar pagándole a alguien una pensión 280 mil pesos? Proporcional. ¿Cómo? O sea, se actualizó y voy a ganar. Le apuesto que esta persona... Ah, otra, porque la ley de datos personales no nos menciones. Te van a demandar. ¿No? El nuevo México. ¿Cómo es posible que alguien ganaba? No creo que ganaba esta persona 280 mil. Y creo que es un ex magistrado. Ganaba que 100 mil, 150 mil cuando era magistrado. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es México. El Cabello El Cabello El Cabello Gracias por ver el video.